El Servicio Nacional de Guardacostas recibió una información confidencial que denunciaba una actividad de pesca ilegal con artes prohibidas por parte de pescadores informales en una zona protegida ubicada en la entrada del Golfo Dulce en Golfito. Para atender esta denuncia desde la estación de guardacostas de Golfito, zarpó una embarcación interceptora, la cual realizó una minuciosa labor de rastreo por la zona, específicamente a 30 kilómetros de la entrada al Golfo Dulce, en donde se logró ubicar una línea de pesca con carnada viva. Este arte de pesca está prohibido por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura dentro y a 30 millas náuticas, de la entrada de los golfos que tiene el país. La línea de pesca consiste en una cuerda extendida a lo largo, desde donde penden anzuelos con carnada. De forma inmediata, los oficiales del guardacostas iniciaron con las maniobras de levantamiento de la línea y mientras se realizaban la recuperación, iban liberando las especies que estaban atrapadas. Según el informe de las autoridades de guardacostas, las especies vivas que se lograron liberar fueron siete peces dorados, un tiburón y dos peces vela. Lamentablemente, siete peces vela estaban muertos. Durante el patrullaje no se pudo ubicar a los sospechosos de realizar este ilícito, ni tampoco alguna embarcación en el perímetro del hallazgo que se pudiera vincular. El Servicio Nacional de Guardacostas realiza constantemente patrullajes en todo el mar territorial con el fin de proteger los recursos marinos de la pesca ilegal.